Canario lucha, como lucharon los guanches, lucha canario, desde el mar hasta la cumbre. Llévenme a la pastora, miren arriba donde aparece uno de sus funcionarios trabajadores con el lobo. Y ahora miren, miren ustedes, lo que le dan a comer a las cabras. El Cabildo, el gobierno tiene protegidos los cactus estos para que coman las cabras. Esto está protegido, porque la leche que dan estos cactus es más mejor que la de las cabras. Ay Dios mío, ¿dónde hemos llegado? A proteger basura, a proteger, a proteger. Y tienen protegido esto, para que coman las cabras, ¿no? Las cabras comen lo que hay en medio de... Las cabras lo que hacen es que se meten en medio de... De ellas, ¿verdad? Claro, miren ustedes, ahora entramos, sorpresa, sorpresa. Aquí entramos ahora, el producto de esas cabras, esos ordeños, esos quesos. O sea que cuando viene alguien a comprar... Es aquí donde lo despachamos. Pues bien, pues bien. Pasamos. ¿Carmelo? ¿Carmelo chico? ¿Carmelo grande? Sí señor, gracias. ¿Carmelo tiene una hija, no? ¿Cómo se llama? ¿Carmen? No, no, está bien, está bien, su devoción a la Virgen de la Cámara está demostrada. ¿El queso lo tiene? Aquí en la Cámara. ¿Tú a ver ella? Amigo, amigo, no. ¿Esta no es usted? Sí, esa soy yo. Me pusieron levantada, recién levantada de la cama. Un domingo a las cinco de la mañana que vinieron a hacer una foto, porque nos ganemos supermedalla de oro en la World Cheese en... ¿Cómo? ¿Medalla de oro? ¿Qué hacen ustedes? Sí, que es entre los últimos finalistas del mundo. ¿Esto no lo hemos dicho? No, eso no está dicho. Es que... mire, pero ahí va gente... Sí, va gente subiendo al barco. Siempre, siempre. ¡Dios mío! Que este queso tiene medalla de oro. Medalla de oro, pues medalla de oro en México también. ¿Y en Estados Unidos? Sí, en Inglaterra. Ese se nos quemó como un supermedalla de oro. Es el mejor queso del mundo. Entre los diez finalistas del mundo quememos nosotros. Y tengo entendido que el mejor queso del mundo es el de Canarias. Porque exponemos nuestros quesos en todos los concursos internacionales. Sí, a la gente le gusta mucho el queso canario. Y el queso canario se llama siempre el queso. Sí, es muy bueno. A la gente le gusta mucho el queso canario. Y entonces... ¿Usted contrató a esta muchacha para que pusiera publicidad de su queso? Claro, lo que pasa es que una cervecina de aquí para arriba, uno como que no la conocía, ¿verdad? Pero es ella. Sí, sí, sí. Y aquí donde tenemos baja mañana, baja de arriba, baja para mañana, el de ayer, baja hacia abajo. Entonces ya veo que este ya lo tienen ustedes. Paquetado el vacío, sí. Ay, qué bueno, qué bonito, ¿no? Sí, con la etiqueta. ¿Ya está la firma de ustedes? Sí, esa es la etiqueta. Ay, qué bonito, cójala. La Gloria. Si ustedes quieren comprar el queso de José, bueno, iré de Paqui. Tienen que ver que tiene esta cabra y dice la Gloria. Sí, la Gloria. La Gloria en referencia al hotel, ¿no? No, aquí. El hotel se llama así. Gloria por el lugar este. Por el lugar este que había... ¿Ven como siempre aprendemos algo, mis hijos? No, Dios mío, que el Padre, me decía el otro día un señor en Triana, Padre, con usted se aprende y se divierte uno. Hombre, eso es bueno, aprender divirtiéndose. Pero miren ustedes, ¿dónde? El hotel Gloria. Sí. Pues no, señor, este lugar no se llama Gloria por el hotel. El hotel se llama Gloria por esto. Porque esta es la Gloria. Sí, todo esto es la Gloria. Y si esta es la Gloria de aquí... Al cielo. Al infinito. A ver lo que hay. Qué bueno. ¿Y esto es qué, eso es contorno indio? Sí, eso es contorno indio. Escuchen, por favor, no... ¡Carnal, Otoño! Perdón. Me cago en los diablos. Estamos grabando y estoy hablando. Póngase por aquí, escuchen. Déjanos para acá para que vean. Este es queso de tuno indio. Los que ahora quieren que exterminemos las tuneras indias. Porque dicen que los lagartos mueren picados por las tuneras indias. ¿Cómo ves esto, Paqui? Que en Tenerife... Pero si no había asistido a los lagartos. Pero vamos a ver, la piel dura de un lagarto, la atraviesan las espinas. Ay Dios, cómo nos engañan, nos creen tontos, que nos quepamos el dedo. Y ahora no. Se hubieran estado extinguidos así miles y miles de años ya. Claro. Las tuneras se plantaban. Pero resulta que los lagartos que se los comen son las culebras y las serpientes. ¿No han visto algunos por aquí todavía? No. No han llegado. No, no, no. Están en camino, están en camino. Están por ahí todos. Están por ahí. Arinaga sí, abajo en la montaña, abajo de Arinaga sí. Van avanzando, van avanzando. Eso sí que hay que exterminar. Pero tuneras no, hombre. ¿Cuánta gente más tan grande? Yo mismo tengo una caja de tunos indios que me lo regaló Domingo Valerón con el panadero. Pues miren ustedes, queso con tunos indios. Qué maravilla, hasta el color es precioso. Miren qué queso aquí. Esos son grandes, esos son para curar ya. Qué bueno. El queso curado un poquito más caro, ¿verdad? Sí, el queso curado un poquito más caro. Pues tiene usted que darle vueltas. Sí, hay que tratarlo durante un año. Van perdiendo todo. Van perdiendo todo. Van perdiendo el aceite. Agustín, agustín, grabé aquí Agustín. Un momento. Hay queso en el de abajo arriba, ¿verdad? No lo estás haciendo añadiendo. El queso para maduración. Se va curando el aceite. Es decir, ya se va curando. Este es del mes de agosto. De noviembre. ¿Tiene la fecha? Sí, 27 de noviembre. ¿Y cada qué tiempo tiene usted que darle una vuelta? Eso se le da todos los días. ¿Todos los días? A ver, Paqui, porque de este color lila, morado, ¿no? De tuna. ¿Me habla usted de un queso azul? Sí. ¿Qué queso de azul es ese, pues? Este. Le hablamos queso azul de cabra. ¿Y eso cómo es azul? ¿Por qué? ¿Qué le pone? Le ponemos una bacteria. ¿Y el sabor cambia? Sí. Se tiene que hacer entre 12 grados y 90 de humedad. Sí, sí. Y va saliendo el finifilio. Y es un queso especial. Es un queso que hay que envolver en platina durante un mes y medio para que vaya... Pero me ha dicho que hay queso aquí dentro hasta de un año. Sí. Ese es el queso azul, ¿verdad? Este es el queso azul. Va saliendo, hay que perforarlo para que le corra el aire. Y al correr el aire, genera el moho dentro. Es el queso azul. Me parece que en Asturias hay un queso que se pudre. Sí. Con gusanos incluso, ¿no? Sí, no, pero... Sí, hay sitios que todavía permiten el gusano, pero más bien en el extranjero. Ya, ya, ya. Y se permiten el gusano. Sí, entonces, porque hemos visto el blanco, que es el queso queso. El morado de tuna. Yo quería llegar a ese. Hemos visto el azul. Y este es el queso canelo, o rojo, porque le ponen... Sí, tenemos el de gofio abajo. Este es el de gofio. Ah, el de gofio. Ese que va cubierto con gofio. Este va cubierto con gofio. Este es el pimentón. Y este es el de gofio. Y tiene un sabor especial. Sí, es diferente. Porque todo ese producto que le ponen, va filtrando. Sí, va filtrando. Ahora se quedan dos meses o tres ahí, dándole tal, para que vaya cubriendo los sabores. Ya, ya. Pues con este ya no hace falta ni la pelle, pues ya va incluido. La pelle, ya la ha concluido. Ya va incluido el gofio amasado, ya ve ahí, ¿no? Sí. Y este rojo que tiene pimiento... Es el pimentón. Sí, es el pimentón. Después tenemos este que también elaboramos, el pincirlo. ¿Pero qué pasa por el cruce así? Este es parecido a un queso francés, de pinifilio un blanco. Ah, ¿y este qué es? Este es un pinifilio un blanco, un queso tipo francés. Parece como deformado, ¿qué le falta? No, es un pinifilio blanco que se le pone en la leche y después va sacándolo hacia afuera. Y lo deforma. Sí. Porque de lado sale redondito y cuadrado. Sí. Lo que pasa es que después lo que tiene es el pinifilio, que es un pelo blanco. Es para untar. Es para comer con ensalada. Para untar, para untar. Con aceite. No, este no es untar. ¿No? No. Este se come con aceite. Esto es con aceite. Con ensalada. Y le puedes poner un poquito de miel por derriba. A frutos secos. Ya, ya, ya. ¿No? Y ensaladas para ensaladas también. Una pregunta a don José. Usted dándome de merecer, o usted me dio de merecer. Estuvo la autonómica y me grabó el otro día. Si cogió yo en dos minutos le grabó todo esto. No, no. Ah, pues que quede claro. No, no. Ni la doña obra. No hay una queserica. Nada más. Que aprendan de Agustín, coño. Sí, este hombre es bueno. Que aprendan de Agustín. El mejor de todos. Sí, sí, es bueno. Que ha sido bueno. Hay otro chico también que tenía. También es bueno. ¿Y el otro quién es? Ah, Juan Antonio. Juan Antonio. Sí, sí, sí. Hombre. El muchacho se metió en política. Quiere ser alcalde de Telde. Un saludo. Y que lo consigas, mi niño. Que lo consigas. Y que lo consigas. Porque es un buen muchacho. Honesto. Ayudar al pueblo no es importante. Y sabe hablar. Entonces, las personas que quieren comprar casos, que vayan aquí. O que vayan al lugar. Repetimos el nuevo. Bueno, Agustín lo va a poner escrito. Vale, en Calle Acapulco. Ustedes lo tienen en un papelito escrito. No se lo escribimos. No, lo escribimos. Lo escribimos para que quede. Vemos la ermita. Venga. Vamos. Pero la ermita. Porque yo es que de verdad, de verdad, mi ilusión es celebrar yo una misa. Con mis alcohólicos. Con las personas que vengan. Algo reunimos cuatro o cinco personas. O ocho o diez. Los que quepamos. Y ustedes. Especialmente ustedes. Y los que ustedes inviten. A los que ustedes inviten. Pues muy bien, muy bien. Aquí se vende y se compra el queso. Y por aquí. Ah. Ustedes no tienen. Aquí no viene. Aquí. Esto es lo de ustedes, ¿no? Sí. Pero esa es la antigua. Antigua. Y no tiene una parte donde aparezca el lugar. Sí. Aquí hace. Ah, pues démelo. Démelo ya. Miren ustedes. La generosidad de estos pastores. Eh. Es corto. Ay. Me cago en los diablos. Ay Dios. ¿Cómo interrumpe? Está uno grabando. Se meten. Yo estaba hablando de la generosidad de estos pastores. Digo pastores. Vienditos, ¿verdad? O ganaderos. Da igual. La profesión es la misma. Igual. Entonces. Miren ustedes la generosidad de esta gente. De esta gente. De estos señores. Que me regalan. Le regalan a Agustín este queso. Y a un servidor este queso. Dios mío. Dios mío. Me duele incluso porque es el trabajo de ustedes, eh. No se preocupen. Pero se lo agradezco de corazón. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Yo. Agustín. Un quesito para usted. Gracias. Y otro para un servidor. ¿Cuántos kilos? ¿Cuánto pesa? 5,200. 5 kilos. ¿Cuánto vale ese queso? 44,50. 44. Vean ustedes lo que se lleva Carmelo. Sí. A ver dónde compran ustedes con ese queso enorme. Esos kilos. Ni de broma. Mis amigos. Llegamos. En la casa de un pastor. Una ermita. Yo no sé cuántas casas tienen algo parecido. Me imagino. Me imagino. En toda casa cristiana debe haber esto. Ábranos la capillita. La capillita. Y este es el centro de la casa. Miren ustedes. Lo primero que nos encontramos aquí. Es que bien lo tienen ustedes organizados. Lo primero Cristo. Nuestro Dios y Señor. Lo primero de todo. Cristo en la cruz. Porque eso es símbolo de nuestra vida. Un vivir en cruz. Vivimos con problemas. Con enfermedades. Con situaciones difíciles. Con paro con hambre. Esa es la cruz nuestra. Y como somos el cuerpo de Cristo. Y esta es la cruz. Nosotros también. Y de la cruz a la salvación. A la luz. Lógicamente. Fíjense que bien lo tienen ustedes colocados. Que es justo. 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 Detrás. Del Cristo. Al que hace en la tierra su papel. Porque le dijo Cristo a Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre ti edifico mi iglesia. Y ahí está el Papa. Y ahí está Juan Pablo II. La imagen. Hoy después viene Benedicto XVI. Ahora tenemos a Francisco. Y ahí tenemos al Papa. Que es el vicario de Cristo. Es decir. La imagen de Cristo detrás. Y lógicamente. Hablando de Cristo. Viene. Viene su madre. Que no puede ser otra que la Virgen. Que tiene mil nombres. Montserrat. Pilar. Mil nombres tiene la Virgen. Aquí el Carmen. La patrona de los mares. Y. Tenemos. A Santa Rita. La gran devoción de esta mujer muy popular. Pero sobre todo. Sobre todo. Y delante de Santa Rita. Porque en este sentido. Tiene usted hasta el buen gusto. De poner las cosas en su sitio. Tenemos al apóstol Santiago. Que no solamente es el patrón. De este lugar. San Bartolomé de Tirajana. No solamente es el patrón. Sino que estamos precisamente. En este año. Que es el año Jacobeo. Porque Jacob. Significa Santiago. Jacob. 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 Y. 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 Santiago. El peregrino. Sabe que lo tenemos en Compostela. Y. Que tanto en Tunte. Como. En Galda. Se puede ganar la indulgencia. Solamente en esos tres lugares en el mundo. Quien vaya caminando a Santiago. Perdona todos sus pecados. Pasando por la Puerta Santa. Y este año Jacobeo. Porque. Santiago cae este año. En domingo. Cada vez que cae en domingo. Santiago. Es año Jacobeo. Y durante este año. Que con esto de la pandemia. No se puede ir en peregrinación. En muchos grupos. Y la iglesia ha concedido al Papa. Dos años de Jacobeo. Para que durante dos años. Podamos ir a Tunte. Pasar por la Puerta. Y liberarnos de los pecados. Y tenemos entonces. Aquí un relicario. De algunos viajes que han hecho ustedes. Seguramente. Aquí un cali. En este. Pienso. Consagrar la Santa Misa. El día que ustedes me inviten. Porque. Esto. Hay que santificarlo. Esto hay que bendecirlo. Bueno. Pues yo. Por si no lo estuviera. Ego te. Benedica. El nombre de Patria. El Filio. El Espíritu Santo. Amén. Ya estas imágenes están bendecidas. Y yo quería bendecirles también. A toda esta casa. A todos los pastores. A los que trabajan con ustedes. A todos ustedes. En el nombre del Padre. El Espíritu Santo. Amén. Bendecir es poner a Dios de por medio. Si no estamos bendecidos. Estamos maldecidos. Perro maldito para el infierno. Si no estamos con Dios. Estamos con el diablo. Que Dios esté en esta casa. Que da de comer. Que Dios esté en esta casa. Estas manos. Estas manos hacen queso. Estas manos dan de comer. Cierre. Cierre su capillita. Ponga la estampita. Preciosa. Preciosa la capilla. Para mí. Un pastor. Ejemplo de fe. Ejemplo de. Ejemplo de. A imitar. Que en todas las casas. Que esté el presente. Siempre la cruz. Con su. De verdad que. Hasta con su campana. Que ve un rosario arriba. Es decir. En Navidad. Su estrella. Mis amigos. Ya salió la mayor. Ya. 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 Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Agustín. Le pedí una cabra a este hombre. Mire. Mire me la regaló. Me regaló una cabra. La con el pastor incluido. Sí, sí. Ya. Bueno gracias. Gracias. le puse un trabajador y todo de seguridad social lo tienen de recuerdo la tienen de recuerdo la tienen de recuerdo, ¿verdad? me la le dio obra al niño también me la puedo llevar me la puedo llevar la tendré como recuerdo ay que grande Martela Carmelillo gracias, vamos a ver ahora el queso como se elabora bien, bien, bien escuchen y se repite escuchen y se repite la historia porque me han dicho que esto lo encontró tirado a la basura el mío, el que tengo yo encima de mi mesa donde yo desayuno también, pero es de cerámica también me lo encontré a la basura Dios mío ¿a dónde estamos llegando? ¿a un mundo sin Dios, sin religión? miren, la gente ya no van a misa por eso el coronavirus se están muriendo la gente se le han sido un enfermo no hay catequesis para los niños le decía Antonio el acólito que en clase una amiga como lo ve a él en misa conmigo le decía hoy mi padre no me ha bautizado porque es ateo otras amigas le dicen yo no he hecho la primera comunión con 14, 15, 16 años el profesor que oye la conversación les pregunta ¿quiénes están confirmados? y eso qué es nadie sabía lo que es la confirmación y miren ustedes la escena del señor donde él instituye la eucaristía el cuerpo suyo que es la comunión tirado y ustedes lo recogieron yo recogí también el mío se repite la historia vamos a ver cómo se hace el queso hablen bajito, hombre papi, ¿y este quién es? mi marido José Miguel ¿este es José Miguel? sí señor claro, como lleva la cara tapada no se le va a decir en los ojos pues sí, es verdad es verdad ahí lo tiene eso se lo hizo el padre ¿y cómo fue que se enamoró de él o él de ustedes? en los bailes en los bailes ella venía de pequeña con mi padre a buscar queso sí, eso sí mi padre era un cliente y él entonces le echó los ojos ya lo echó con 8 años luego el ojo y por primera vez así que algo y después lo viene más a ver con 16 años y usted tenía yo tenía 16 y él tenía 20 no, si no, sino 4 años 4 años y medio ya adivinamos su edad sí, verdad da igual mira, esto que mientras esté vivido qué vamos a hacer oiga, pero mire justo, justo, justo esos 4 años son los que se recomiendan desde la psicología y biología para que los matrimonios sean felices porque cuando tiene la misma edad la mujer es superior al hombre porque tiene un desarrollo anterior dijimos antes que el hombre hasta los 17 es el mismo la mujer a los 12 y a una mujer entonces para que haya equilibrio la mujer debiera tener esa separación de edad porque cuando tiene la misma edad eso no funciona bien así que esto que es don José saca el suero para coger la cuajada para hacer qué ya tiene el cuajado estaba adentro sí, sí ya lleva más de una hora con el cuajado una hora hay que tenerla siempre más o menos más o menos una hora porque es mucha, ¿verdad? sí, claro ahora no la saco dos ahora hago la mitad ahora ya una mitad aquí sale el suero y sale a la calle ah amigo, amigo todo un proceso, ¿verdad? sale el suero es lo que queda la leche fuera y cuando se cuaja vamos a explicarlo vamos a explicarlo la leche se le echa cuajo y entonces la leche se entumba porque ellos se llaman tumbos ¿no? se espesa, se espesa y ella se desagua y ese es el suero el suero y la leche le dice agua es el suero, es el suero agua no y ahora ya mire, mire pues esto es lo que ahora pasa al queso y que hay que apretarlo simplemente ponerlo y lo aprietan porque recuerdo yo a mi madre y mi abuela apretando, apretando apretando hay tanto que apretar porque yo creo no, ahora lo apretamos a mano y después lo meto en la prensa ah, y la prensa ya se encarga para querer el dibujo de la refri y aprieta también y escurre Agustín, coge el plano de todo esto mi niño que cosa más bonita aquí, dame una ondilla para ver si quiere comer un poco de cuajada está bonito de cuajada yo yo creo que menos ¿verdad? que menos esta es alta como diga si, si, si yo también la como porque no se la coman por aquí está dulcita que bueno y calentita también, ¿verdad? si, si con un piquito gofio eso sería una delicia yo creo que había al principio no sé si porque es que el beletén no es beletén pero es como si lo fuera exactamente no es beletén pero es como si lo fuera el beletén es la primera leche dos y tres días de la tabla ya nosotros no lo comemos ¿cómo, cómo? no lo mezclamos con el beletén las primeras leches si es poco si, cuando es mucho las primeras leches no se cuaja ah, porque es muy dulce la que viene se queda baboso todo ya, ya y entonces hay que dejar que la tenemos ahí otra máquina que la vamos ardoñando la recién parida la leche es muy espesa y entonces no, no y que dura hasta dos y tres días ¿no? a veces hasta más ya a los dos días se puede coger que ya entre el baico y después lo que uno termina de limpiada una pregunta tonta la cabra empieza dando una cantidad de leche con el tiempo la vas montando y va pariente está recién parida es machorra lo digo por la mía y claro el baico se come la mitad me imagino el salgo de unos chorros de leche y no mucha pero me parece poca y digo yo tendré que retirar el baico o esperar no, no, no mejor que el baico el negocio yo decía no, no ponga un poquito no, no, no se pase no se pase un poquito nada más ¿que le suero ahí o...? no, no con esto esto es como si fuera beletén ahora a esto perdón mi cielo oh, oh pero si esto es lo que yo almuerzo y desayuno Dios mío preciosa la vida mira, Carmelo como yo no lo he probado téganme una cuchara otra cucharita para que ellos la prueben también Carmelo coja las paisas coja coja la pena que te chile las manos hombre ¿cómo vas a comer? coja las paisas coja una cuchara a mí que me den un pompón y lo tiro a mí me den un pompón y lo tiro porque esto es esto es gloria divina ¿dónde estamos? ¿no queda nada? ok ¿no te voy a comer llorando? ¿qué hora? ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? no te decía que halor mar ¿qué es lo que pone al almuerzo? el almuerzo mi almuerzo ¿ya esto? o sea ver lo que está haciendo aquí mientras yo almuerzo Eso ya va, lo escurre y ahora siempre queda esa almuerza ahí, ¿verdad? Sí. Y ahora eso para que... Ya, lo prensa ahí y ya la vas a... La prensa lo echa afuera y lo aprieta. Y lo deja rebondir. La prensa es aquello que aprieta, ¿no? Pero ahora que llenar, se lia. Ya, es un proceso que hacen varias. Tiene que ir colocándola a mí, papá. Ya, ya, ya. No sé qué guajero, no sé. Así se hace el queso. ¿Y el cuajo qué? Antiguamente se mataba un baico y se ponía en la parra hasta que se secaba y se machacaba. Y se saltó el cuajo. Mi madre, mi madre usaba... Ahora es industrial, ahora ya viene hecho, ¿no? Ahora el que yo uso es de ternera. No me digas... Es de becerro. Sí. Pero claro, ya los baicos ahora para coger el cuajo, hay que cogerlo con pocas semanas, que no coman tierra. Pero ese cuajo que usted usa... Y el paquete no sí pide... El cuajo que... El cuajo que usa, lo compra, ¿no? Sí. Viene a comprar. Y carito. Medio kilo, el cuajo sale 95 euros. Pero todo esto que le echamos unos gramos. Una cucharada. Esta que a 700 litros le tiene... Una cucharada, por ejemplo. Esa que tiene usted, tres. Tres cucharadas. Vale, vale. Lo que pasa a Carmel, a Agustín... Enfóqueme la escudilla. Esto se llama escudilla. Lo que pasa es que la gente es fina, la gente de ahora no se han acostumbrado a comer... No come sino yogures y mierda. ¡Come gordito, coño! Y... ¡Beletén! Yo como todo el día gozo con leche. Ah, vale, vale. Pues aprendan de Carmelo. ¿Todo el día come aquí leche? Todos los días gozo con leche. Me alegro. Me alegro. Así, para que te haga un hombre. ¿Cuántos años tiene? Catorce. No, catorce años y está más grande que yo. Mírenlo, mírenlo. ¿Y por qué está tan grande? Porque solo el padre no, porque come gozo y leche. Así se guía. Y después no come leche ni queso y ando en un agujo perdido. ¿Verdad que tus compañeros a tres años te llegan aquí al codo? ¿Por qué? Porque no come en coche ni leche ni queso. ¿La cuchara? La cuchara la me la pusieron ahí. La cuchara la me la pusieron ahí. La cuchara la me la pusieron allá, allá, al fondo donde está la mesa. Bien, bien. Bueno, entonces ya vemos que aquí el proceso, esto es repetir, da esto para una prensa, sí. El que hay aquí, o sea, con el que hay aquí, da para ver la prensa y verlo escurrir. Y yo creo que podemos ir terminando, ¿verdad? Sobre todo para no molestarle, porque lo estamos quitando tiempo, distrayendo. Ah, no hay otra cosa que hacer, si no me mueve, me viene corriendo por ahí. Hombre, ¿sabes lo que podemos hacer todavía? Unas escenas últimas. Yo creo que no deberíamos terminar sin ver las cabras de tu ambiente. Y ahora vamos a explicar para que... No, y me gustaría, sobre todo, ver los contenedores. Y si pudieran abrirlo para ver qué hay dentro, los sacos, los vientos, es bonito. Y entonces complementamos, porque este es el fruto del ganado. Pero cómo se alimenta y cómo está el ganado ahora. Este se reduce ahora un poquito, como un dedo o dos, ¿verdad, Paqui? Se reduciera con un dedo o dos. Sí, ahora se reduce más o menos un dedo. Un dedo, ¿verdad? Sí. A mano se aprieta para que salga el suelo. Y ya veo. ¿Sabes por qué me estoy fijando en este proceso, Paqui? Sí. Porque como tengo una cabra, y yo la leche la voy poniendo en la nevera. Y ya cuando la vaya a poner un poquito de cuajo, la saco y la caliento primero. Me dice el guanchi que lo haga así. La caliento, le pongo un poquito de cuajo, y ya cuando se me ponga así, ya tengo un arro, lo pongo de aprieto, 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 y ya está. Y ya está. Y ya está. Que escurra eso y... Y ya que escurra el solo y ya... Yo creo que como... Mira, mira, mira el proceso. Mira aquí. Ve, aquel tampón viene para acá y aprieta. Sí. Porque se tiene una fuerza que no nos... Sí, hasta que te acudio. Si no te coge, te rompe la mano. O que te coge, te pega un golpe. Sí. Y entonces, eso está pesante. Debe que lleva un rato un... Sí, ahí estará entre 20 minutos, media hora. Y ya escurra. Sí, es decir, después se le da la vuelta, se le calda el otro y se pone... Otra vez. Después se saca otra vez, se le da la vuelta y ya se termina el ponema que le quiten todas las arrugas del paño. Ah, amigo, claro, claro. Tres veces. Tres veces. Sí. Es un proceso largo. Un proceso largo, pero así se le quita las arrugas del paño y... Pero para que es un trabajo que no cansa. Sí, es un trabajo que sí. Con las manos mías están todos hinchadas de trabajar. Pero bueno, es un trabajo diario. La mujer de Cristóbal, Benedita, me parece. Sí, Benedita. No sé si la conoces, Benedita. La pobre con el coche ha perdido salud. Con este trabajo. Sí, las manos... Se nos tropean mucho las manos. De tanta apretar. De tanta apretar. Y no sé si hasta las mismas piernas de estar de pie... De estar de pie y las manos más sufren son las manos. Las manos, ¿verdad? Sí, las mujeres, las peceras sufren mucho de las manos por eso, por el... Es la presión que tiene que hacer en el puro. Está la presión que está mandando de aquí y sobre el padecer mucho de las manos. Yo creo que este aspecto que acabamos de tocar, como este trabajo es duro y se juega a la salud, porque en este caso hemos citado a Benedita, la que mandamos un recuerdo. Conocidas por usted, por el gremio, ¿verdad? Y hay una buena unión allá adentro en Caidero de Galga. Caidero de Galga. Y está Cristóbal. Está Mario. Está Mario. Ahí me mandó el recuerdo. Sí. Mario. ¿Le vio usted el programa? No, me mandó con un expediente que yo le compro, lo grabó, lo limpieza. Ya, ya, ya. Me mandó el recuerdo. Estupendo. Es bonito que no hay competencia entre ustedes, ¿verdad? Hay amistad. Claro, nos dedicamos todos en lo mismo. Exactamente. Y menos por el lejos. A qué competencia. Si estamos todos en lo mismo. Bueno, yo creo, mis amigos, que pocas veces me voy tan feliz, no por la cabra que me dé. Hombre, que también. Este que también. Hombre, estaría bueno. Estaría bueno. Eso en primer lugar. Pero yo me veo feliz porque ustedes, mis amigos, en sus casas, piensen ustedes la cantidad de millones de personas que van a ver este programa. Millones y millones de personas que van a ver este programa, que desconocen esto. Sí, que desconocen. Y lo desconocen. Y ese queso que se come no viene del cielo. No. El producto artesano hay que valorarlo y sermos familia de generación en generación. Y el proceso es este. Y dar el mérito que se merece a este de la profesión. Y el proceso, esta es la fase final. Bueno, luego queda la venta, la maduración, etcétera. Pero el proceso está ahí detrás. Sí, el proceso sale de ahí primero. Es que está la comida. La comida, el ordeño, la después del ordeño aquí. Los ordeñadores que se van a dar. Sí, sí. Eso es todo. Todo empieza desde arriba hacia abajo. Exactamente. Nosotros somos los últimos. Todo un proceso. Sí, esto es todo un proceso. Entonces, vamos saliendo. ¿Alguien muchacho nos acompaña? Sí, yo lo invita con... Voy yo, ven tú, dile yo ni... Y usted sigue, ¿verdad? Estupendo, estupendo. Paqui, si no la vuelva a ver, mi niña. Pues nada, muchas gracias. Hasta esa misa... Hombre, deberían invitar a los pastores también, los amigos de ustedes, los que quieran venir. Una misa de pastores. Eso nunca se ha grabado, ¿eh? A mi padre y a mi madre también. Hombre, hombre, qué menos. Yo le estoy diciendo que incluso amistades, pastores, amigos, lo que sea. Es una misa en tu casa. No, no, no. No, no, no. Dios José, escúchame. Hombre, no, pero nos ponemos a distancia. Nos ponemos... En las iglesias podemos estar a la mitad separados de los bancos. Y aquí nos separamos, nos separamos. Eso lo cuidamos para que no haya contagios. Digo yo que en un principio, la iglesia, hasta el siglo IV, cuatro siglos de historia, no había templos. ¿Y dónde celebraban las misas? ¿En las casas? Sí, aquí abajo. Venían a la cuartería y a decir misa. ¿Eh? ¿Lo ves, lo ves? Venían. Era un niño y fieste y venían. Venían todas las semanas y ahí se iba a la cuartería. Y venían a decir misa. Hombre, ¿no sería bonito recordar eso y repetirlo? Ya, seguro no puede existir porque yo era aquí con aquel tiempo. Miren, niños, son tiempos que han pasado y también. Bueno, pues nada. Vamos entonces a ver fuera. Porque ¿dónde empieza todo? Paqui, no sé si la veré después, mi cielo. Después de este, la voy a ver. Yo creo que es un desaire que ponen en esta bandeja y pasas de largo. ¡Carmelo! Hombre, yo creo que es un desprecio que nos pongan en esta bandeja y pasamos de largo. No importa, cogen un piquito de eso, coño. Un piquito de bizcocho. Es un desaire que le hacemos a Paqui y a la mujer. Nos preparan esta bandeja. Nos preparan esta bandeja y pasamos de largo. Es un desprecio. Vamos a dar un mínimo. Gracias. ¿Quieres un poco de vino o cerveza? Qué grande es, Dios mío. No, 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 no. ¿Quieres algo, no hace peso? No. ¿Quieres hacer peso? Este hombre, tú, que tiene una peta y se... Dios mío, Dios mío, pero vean ustedes qué hubre, Dios. Qué hubre. Qué hubre. Oye, esta puede dar un par de litros de leche. Joven. Joven, joven. Esta puede dar dos litros de leche. Dos, dos litros. Más. Más. Chacho, chacho, qué cabra, Dios. Oye, y esto llevamos, llevamos de grabando una hora y media o dos. Y todavía sigue esto en esto. Qué maravilla, Dios. ¿No te cansas, mi niño? ¿Eh? ¿Te cansas, mi? Que yo no. Yo no lo canso. ¿Y qué le haces? Para limpiar, de verdad, para que no quede... Para limpiar la teta, ¿no? Ya él, él la fue limpiando, ahora tú le vas poniendo los chupetes, ¿no? ¿Cómo le llamamos a esto? ¿El chupete, no? Sí, chupete. Chupete. Y eso queda presionado, pues... Es un tirraide que succiona, ¿no? Sí. Oja, absorbe. Absorbe y se queda. Y se queda ahí rato. Y ahí va haciendo su trabajo ahí. Y eso... Claro, claro. ¿Aprieta, verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Va, va. Apreta, suelta, aprieta, suelta, aprieta, suelta. ¿Esa te la salsa? ¿Esa te la salsa? No, pues... Absorbe. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿A la salsa valdría la pena? Es que a veces... Tienes que poner un pulsador y todo. Un motor para... Un motor ya, entonces no, es muy complejo. Lo que ponés. A una clara solo. No vale la pena, no vale la pena. Agustín, grávenme aquí al lobo. Mira al lobo cómo está hecho amigo de Carmelo. Y saben que en España los quieren protegidos. En España los tienen protegidos. Este es un perro lobo, lobo. Creo que este vino de la Isla del Hierro, me parece. ¿Sabes si el perro lobo vino de la Isla del Hierro? No sabe la historia. Me la contó el otro día don José. Es un perro lobo. Mira, y este es un bardino. Aqué eres un pequiné. Mira, mis amigos, para que vean que yo soy amigo de los perros. Este es un perro lobo. Mira, este es un ratonero. Este es un perro bardino, pero bardino, bardino. Este es el de los nuestros. Y este es un pequiné. Vamos de las cabras, vamos de las cabras. Porque estos perros sí que guardan cabras. Míralas dónde están. Ellos atendiendo a sus cabras. Vamos. Gracias, niño, gracias. Muchachos, si no les vuelvo a ver, gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga, muchachos. Gracias. Hay que esperar que te traigan la baixa. Vamos a ver las cabras fuera. Díganme, mis amigos, ustedes, si hay una estampa más bucólica, más hermosa. Vean ustedes qué paisaje. No es para tener en un cuadro en casa, Dios mío. No es para recrearse en ella. Y ahora, Dios mío, Dios mío, es por asociación. Y que vengan ahora los del cabildo y que hagan esto con una escopeta. No, por favor, no me mates una cabra más, hombre. No ven el producto de las cabras. No ven la leche y el queso. ¿Por qué me las mata Antonio Morales, por favor? Déjalas, hombre. Se escapan de los rebaños y son cabras. Tienen hasta la matrícula, las orejas, hombre. No las mates. ¿Qué tiene el dueño? Desde esta mañana. Son las 12 del mediodía. Y miren ustedes. Empezamos por ellas. Hemos grabado un montón de tiempo. Y aquí están otras remesas. Me imagino que no estarán todas porque andan... Dios, Dios, qué maravilla, Dios. Y curioso que la otra vez cuando pasé por aquí me di cuenta de un detalle. Y es que no hay ninguna mocha. Es decir, todas tienen cuernos. Todas, todas. Curioso, ¿verdad? Porque las hay que son mochas y estas no. Qué maravilla, Dios. Qué estampa, qué estampa, qué estampa. Esta está pinta de rojo. Sí, eso seguramente es que hay alguna... Ah, de las tuneras indias. Esas que se rozó. La coge Agustín, no, porque estamos... En un primerísimo plano. Hay una que se rozó para la tunera india y quedó con el pelo manchado. Ahora va para allá. Ahora está aquí. Bien. Ahí que está la paisa. Suba, suba para arriba, Carmela, Agustín. Suba para arriba, mi niña. Escucha. Y después está la Rusia, es aquella, esa que está... Esa es la Rusia. Después está la canela, bueno, el color lo dice todo. Claro, hay... ¿Y le llamas Cobalga? Coyarba. Coyarba, ¿por qué? El color. Por el color. Según el color. Ya, ya, ya. ¿Blanca, blanca? Es el nombre de la cabra. Ya, 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 ya. Qué curioso porque me fijo, me fijo a ver si veo. Porque yo tengo una cabra, me parí una vejilla y es un color que no lo veo aquí reproducido en ninguna de ellas contra. Qué curioso. Mira, mira, mira la madre con la cría. Mira, mira, cosa más bonita. La cría con su madre, ¿no? Sí, esa es la madre. Cómo en primer plano. Y lucera se le hizo también a las ovejas, ¿verdad? Ah, hombre, lucera, mire, esta es lucera. Ay, ya, que tiene una mancha blanca entre el cuerno. Esa que va caminando. A veces, mire, mire, esa negra. Bueno, casi, no. Y esta, mire, esta moñua, esta, ¿cómo se llama? Esta es ardúa. Verrenda, sí, es medio peluida. Y después tiene, en el morro, entre el cuerno tiene, eso no lo has visto. Chacho, chacho, qué bárbaro. Ya, pero mira tú, es que el control, se nos están quedando. Agustín, cabras aquí, cabras enfrente, cabras allá. Que ahora están todas allí, pero después también, allá afrente les llamo. Sí, la paja allá afrente, ¿no? Y van. Van y vienen, ya le hemos aflojado la paja porque, claro, como tienen comida, van y vienen. Vamos a los contenedores, que yo, yo me acuerdo que el domingo pasado vi que eran cuatro. Yo tengo aquí una puerta, un pasillo. Aquí tengo la cabra y aquí tengo la gallina. Y de vez en cuando suelto la gallina porque se vengan para la cabra, para que me le limpie esos gusanillos. Porque no sé si entendí que esos gusanos, esas basurillas, pueden afectar a la cabra. Pero eso, todo lo que sea microbio, o bacterias, o víctimas. Porque mira, ¿sabe por qué te pregunto? Porque la vaifa recién nacida, ahora en una semana, me nació el día 1 de enero. Y entonces veo que la vaifita recién nacida y se pasa escarmándose y como que tendrá pulga o algo. Si no hay perros, no hay nada al lado, no deberían de tener, ¿verdad? Puede ser alguna. Alguna cosilla. No, te pregunto porque, claro, tú eres el profe. Mira, esto sí que es Rusia, Rusia, Rusia. Esto sí que es Rusia, totalmente Rusia. Y de todas las clases. Y mira aquellas cuatro juntas. En vez de estar en el llano, busca siempre la altura. La cabra tira el risco. La cabra tira el risco. Y hay una cosa, te pregunto. Hay una cosa más bonita que ver un vaifito respingando. Es que son una delicia verlo. Huyen un poquito de nosotros, ¿verdad? Sí, pues esta es la hora de meterlas para adentro para hacer la comida aquí después. Ah, y van viniendo, van viniendo. Y van viniendo y van metiendo en el corral. ¿Y tú le vas a poner ahora la comida? No, terminamos de ordeñar. Ah, ya, ya, claro. Terminamos de ordeñar todas. Cuando estén todas. Y esta ya sabe que es la hora. Mira esta, qué bonita es la canela esta. Sí, esta es la careta. Careta, por la raya blanca que tienes. Sí, sí, sí. Oye, yo les quiero cuando llueve, aquí llueve poco, ¿verdad? Cuando llueve... Esto es un fanguero tremendo, ¿verdad? Sí, claro. Un fanguero. No se suele recoger el parlamento. Sí, tenemos una gente que viene con el trastor y se lo lleva. Periodicamente y se lo lleva. Hay gente particular también que viene y nosotros se lo damos. Mi niño. ¿Y sabe lo que le lleva? Pepito Gueye, que fue un pastor que murió, no se había visto hablar de él. ¿De casa pastora? De casa pastora. Pepito Gueye decía, padre, esto es oro. Es la salud de la tierra. La salud de la tierra es el estiércoles. Es el estiércoles. La tierra, sin el estiércoles, está enfermo. Y la tierra se cura. Exactamente. Esto es el abono. Te protegen los cactus. Se los comen las cabras. Te matan una cabra y no te arrancan los cactus. Que se está incendiando la isla, se está llenando de cactus. Y ahora quieren amarrancar las tunerajitas porque dicen que se mueren los lagartos con ellas. Pues se pican. ¿No están hechos allí? ¿Patreon se van a morir ahora? Pues ya ves. De aquí para todos los almuerzos se van a morir ahora. Aquello que vemos allá que es pastor. Bueno, te digo pastor. ¿Cómo te llamas? Yone. ¿Yone? ¿Aquello de allá qué es? Ahí es donde le llaman la faga de Cinta Chile. Ya, ya. Y lo cuelga, ¿no? No, lo tiramos. Ah, sí, es que ahora lo vemos. Sí, es que veo la parte alta. Sí, sí, sí. Como no, ya queda poco allá. Ya, ya, ya. O sea, que aquí se te pierde una cabrita de menos. Depende, a veces no, a veces sí. Sí, sí. Porque más o menos conoces las cabras. No me digas. ¿Eres capaz de retenerlas todas? Casi todas. O sea, las identificas. Las identificas. Claro, pues, ninguna cabra. Son todas cabras. Todas distintas. Todas son distintas. Ninguno son iguales. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ninguno son iguales. Dice el refrán que el pastor conoce a su rebaño. Y entonces, cuando hay dos mil cabras, eres capaz de conocerlas una por una. Chacho, que son cien. Se diferencia, se diferencia por una que están preñadas. Que son doscientas, que son trescientas. Hola. Hola, mi niña. ¿Qué tal? Chacho, ¿dónde vos querés sacar a ver? ¿Ustedes? Ay, no, que es un perro. Un chiquillo. Chiquilla, Dios las bendiga. ¿Van al charco hondo? Sí. ¿Pues les queda? ¿Saben dónde han estado otras veces? Sí, yo lo conozco. Ella no. Ah, bueno, cuando termine la carretera, seguimos lomiñando, loma arriba, loma arriba. Y cuando se termina la carretera, de tierra, a mano izquierda baja y tiene el barranco. Oh, es precioso. Yo me bañé otro día. Vale la pena, vale la pena. ¿Te saca una foto para nosotras? Hombre, para mí es un placer. Yo. Le presento a Tuno. ¿Este es Tuno? Sí. Ay, Agustín, ¿qué te está haciendo? ¿Por qué coño me hice cura? Que no lo entiendo. Si ustedes no lo saben. Ay, Dios mío, Dios mío. Qué dos bellezas. Gracias, padre. Qué guapas. Chiquillas, qué guapas que son. Dios me las bendiga. ¿Tiene novio? Sí. Bien. No, es que son tontos. Gracias, buen día. ¿De dónde vienes, chiquilla? Somos de aquí, del sur. Ah, qué bueno. Niña bonita, qué guapa. Dios me las bendiga. Chao. Adiós. Chacho, decíamos que un pastor conoce a su sorpresa. Agustín, aunque, mire usted, que Johnny, Johnny, ¿me diste? Johnny, Johnny. Que Johnny conozca a todas estas cabras una por una. Bueno, como yo a mis feligreses. Como yo a mis feligreses. Yo soy pastor también de alma. Y los conozco a todos, a todos. Al que me da, al que cumple, al que no. El camerío, ¿por qué se quedó atrás? ¡Melo! Ven acá. Está ahí... Mirando, mirando. Está contemplando, contemplando las cabras. Me estará cansado. ¿No te sientes que te cargas el móvil? Vamos a ver esto. ¿Esto abre por allá o por aquí? Por aquí, por aquí. Bueno, en cada uno hay materia distinta. Sí. Aquí la comida de uno de ellos. Aquí tenemos el alfalfil. Aquí el alfalfil, que es un producto... Alfalfa deshidratada en grano. ¿En grano? Sí. ¿Y no hay ninguna abierta? No, abrimos bien. Porque luego tienes que echárselo ahí los animales, ¿verdad? De aquí... Bien. Anda, anda. Esa es la alfalfa en grano. En vez de comerla en hierba, pues esto está ya en grano. Es lo mismo. Le han quitado el agua. Esto es... Y este contenedor... ¿Esto viene lleno y cuánto dura? Esto dura más o menos una semana y media, dos semanas. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! La cantidad porque vamos razonando lo que le vamos hallando. Ya, ya, ya. Pero dos semanas, cada 15 días. Sí. Y vaya, ahí es alfalfa. Vamos a ver la otra. Vamos a ver la otra. Aquí... ¡Oh! Uno de millo. Este es millo. Este es millo. Que sale... Me parece que dijo a 3, 4 euros el kilo. Está allá acá, a casi 5 euros. A casi 5 euros el kilo. A casi 5 euros el kilo del saco de millo. Es porque... 5. Es que a mí me lo están cobrando a 10. Pero encontré una casa que me lo vende a 7. Sí, el término. Yo creo que van a perder. La que me cobraba a 10, pierde un cliente. ¿Dónde? Porque, oye... No, es que me llevo 3 sacos. Fíjate tú. En una casa me cobran 21 euros. Que sale a 7, 3, a 7 euros. Y en la otra, los mismos 3 sacos, 30. Pues me ahorro 10 euros. Sí, sí, sí. No, yo soy dinero. No, hombre. Me ahorro 10 euros. Eso es dinero. Y yo me llevo dos de pies y uno de... Mira, está pobre. Esa que estará enferma, ¿no? No, no. Esa está aquí, ahí. Está ahí. Esta es murga. Esa es murga. ¿Ves? Murga porque tiene las orejas chiquititas. Esa es murga. Entonces, aquí el millo. Ese es millo. Y mire, y el que falta es que lo vas cogiendo arriba del pecho. No, ese llega a una altura de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? De 60 sacos, el pale. Ajá, ajá. Y este es... Después, aquí tenemos... ¿Pienso? Soja, soja, soja movida. Soja, la soja es... Mira, mira, por dónde. Sí, 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 sí. También es planta, ¿verdad? Hierba. Sí, esto es... Bien, bien, bien. Esto es... Lo que es la soja... Deshidratada. Le sacan el... ¿Ya qué? Sí. Ya se queda... Oye, una tontería. ¿Qué haces con estos sacos? Los sacos, estos los cogemos para llenar el estiérco. Eso, yo te lo iba a decir, te lo iba a decir. Si estos los utilizaban para el estiérco. Para el estiérco, sí. Porque el estiérco después lo venden y lo regalan. No, 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 el estiérco, el que quiera viene, lo llenan y se lo lleva para las plantas. O sea, para las plantas frutales y para las plantas. Porque cuando yo niño, en la cumbre, había los estiércoleros. Había gente que venía de Valle Seco, yo soy de la lechuza en San Mateo, y venían de atrás de Tejeda, Valle Seco, unos camiones, a comprar el estiérco. Y todo el mundo, como tenía que haber todo el mundo en su casa, fue un puñito de estiérco. Chacho, ya que yo era una ayuda. Sí, sí, sí. Se vivía. Lo mismo que... Sí, y se vendía, se compraba. Y venían con cesta, empezaban a cargar y se los llevaban al camión. Y ese estiérco era el que venía después aquí a los tomateros del sur. Los cogían en esas cumbres, toda la isla llena de tomateros y compraban. Era un dinero. El estiérco era dinero. Y hoy se regala y se tira y no lo quiere la gente. Y no lo quiere, se regala y no lo vienen a buscar. Se acabó la agricultura, mi niño. Sí, la verdad que sí. Se acabó. Y esta es forracina. Esto también. Ah, la mezcla que tiene de todo, la vena y todo. Sí, una mezcla de... Ok. ¿Eso lo compro yo a las cargas? Ah, sí. Sí, esta le compro yo también a las mías. Sí. Las mías tienen esto. ¿A cómo lo compró usted, pal? Opa, compré dos de este. Y uno de millo, 21 euros. Me salieron a 7 euros. El saco este te sale a 7 euros. Sí, sí, sí. Sí, sí. 8 euros. Pero el millo me sale a 4 euros. ¿Cómo? El millo a 4. A 4 con algo, casi 5 euros. Casi 5 euros. Arriba no está ahí. Sí, yo... Por encima de mi casa, el Valle del Nueve, hay una tienda allí. Que el chico te vende un montón de cosas para... Ya lo hablamos. Alpaca también a 5 euros. Y aquí que tenemos... La paja, ¿no? No es paja burla. La paja burla. Vamos a ver, Agustín, venga, acérquese, Agustín. Quiero... Yone, quédate, quédate aquí... Un momento. Quédate quieto ahí. Agustín, grábame la cintura de este hombre. Esta estilográfica, ¿para qué la usa? Esto es... ¿Tú escribes con eso? Esto es un instrumento, amigo mío. Esto es... Para comerse un tuno. Tenga cuidado que está afilado, ¿eh? No, yo es la primera vez que tengo un cuchillo en las manos. Esto es para picar las tuneras a las cabras. Antes usaba eso. Te hablo de la experiencia. Esto es para comerse uno un tuno. Esto es para... Incluso hasta para limpiarse las uñas. ¿O no? Para todo. Eso es... Como para abrir un saco... Pero te ven con esto en la calle y te multan. Bueno, te ven con esto por ahí... Incluso aquí te lo prohiben también, ¿no? No, aquí no. Aquí no, porque... Bueno, de momento no. De momento no, porque... Pero en la calle te ven con eso y te multan. Sí, sí, sí. Sí. De hecho... Hay revueltas por ahí, por los barrios, donde hay amenazas y todo eso. No ha llegado aquí nadie. Los inmigrantes han llegado hasta aquí. No, de momento no. De momento... Estupendo. No, no hemos tenido por encima con ellos. No, pero es que vamos a decirlo. Hombre, se está fomentando la xenofobia y el racismo reteniéndolo. Porque la gente se vuelve en contra. Y los retiene. Y la reacción de la gente es quítanlos de en medio porque son un peligro. Y porque además los tratan inhumanamente. Sí. Pasando frío. Sin cama, sin comida. Son personas como nosotros. Efectivamente. Son necesitadas, pero... Repite eso. Son... Son personas. Como nosotros. Y necesitadas, porque de dónde huyen, de la guerra, del hambre. De la miseria. Y nosotros fuimos inmigrantes, mi niño. América. Mira, Cuba, Argentina, Venezuela está llena de canarios. Y eso con cuatro manzanas podrías no... Y mira, y tendrían trabajo. Y tendrían trabajo. Porque la agricultura está abandonada. Y si no, los quisieron. Que ellos no vienen a quedarse aquí. No han venido a quedarse. No, ellos vienen de... De paso, de paso. Ellos quieren ir a Europa. Ellos quieren ir a España. Pues tenemos una política tan hedionda, tan hedionda, para decirlo finamente, que los... Adiós, muchachos. Adiós, amigos. Vamos entonces a ver la paja. ¿Te parece? Sí, sí. Ah, por aquí. Perdón. Iba ya por detrás. Mira, esto es de escarbar ellas mismas, ¿verdad? Los hechaeros. Buscando la tierra. Buscando la tierra y hacia el hechaero. Mira, ahí, sí, 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 sí. Ah, eso es lo que yo veía de lejos. ¿De ahí le ponen la paja? Ahí le ponemos la paja de trigo. Están unas alpacas grandes de 700 kilos. Ah, y tiene... Ya, ya, ya. Estupendo, estupendo. Y ya van conmundo solas. Ah, y está la paja. Y está la paja blanca, la paja burro. Ya, 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 ya. Esto viene prensado, ¿no? Sí, esto viene prensado. Esto viene prensado. Ya, ya. Esto es para las cabras que están con los machos. Las que no están dando leche. Ah, sí, para la... Porque la seca, ¿verdad? Es una paja que le ayuda a coger fibra animal y a fortalecerla. O sea, a las que están dando leche no le dan esta cabra. No, a las que están dando leche le damos la paja de trigo. ¿La otra? Sí. Ahí es distinta. ¿Y cómo la distinto? ¿Cómo la separas una con otra? Porque las que tenemos con los machos, ahora nos asomamos. Ah, y estas están encerradas siempre. Sí, están siempre encerradas. Hombre, los machos, los machos que no los hemos visto. Sí, vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar los machos. Vamos a cerrar la pantalla en un momento. Sí, sí, sí. Faltaría más. Nos vamos acercando hasta... Estoy entregado por este aparato. Dicen que se come, pero no ve por dónde se lo come. Es que... A ver por dónde... No, esto... Aquí hay unas muertas. Esto, esto no, yo creo que me entendió. Sí, esto tiene tres coleros. Ahí echan basura y demás. El detrito, sí. ¿Está para quemar? Sí, sí, sí. ¿No? No, no, no sé. Sí, sí, sí. Qué bonito. Los tres muchachos que pasaron saludaron porque nos conocieron, pero como estamos grabando, no nos hablamos. Me da pena. Mira, mira, mira. Mira qué filla aquella. Esa tiene tres, cuatro días de nacida, ¿verdad? Esa que tendrá dos o tres días. Esa tiene tres días de nacida. ¿Qué dije? ¿Cuántos días le eché? Dos o tres días. Ve cómo me estoy haciendo de tu profesión. El saber nunca ocupa lugar. No, y qué... Vamos a asomarnos aquí para que vean los machos. Uy, qué bonito. ¿Cuántos tiene? A ver, a unos treinta y algo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Claro, para cubrirlas a todas. Para cubrirlas. ¿Y los tienen ahí solo separados? No, están sueltos, están sueltos. Están con las cabras sueltas aquí. Ya, ya, ya. Todo el vallado allá. Sí, sí. Míralo ahí el café. Es grande. Ese pibano. Vamos a ver. Deja, calmarse para atrás para que Agustín pueda acercarse. En los machos, claro, ahí se ve a qué. Y hay otro gris de espalda. El rúcio. El rúcio, vemos el rúcio, el rúcio gris. Qué pena cuando la gente joven te dicen, un cabrito. ¿Qué cabrito ni qué mierda? Vaifo. Porque además es una palabra guanche. ¿Lo sabías? Mira, solamente de los guanche conservamos tres palabras. Tal y como yo les decía, vaifo. ¿Qué te dije? Vaifo. ¿Tabaiva? Y hay otra palabra guanche. Vaya por Dios, se me ha olvidado. Los guanches, pero la palabra vaifo es exclusiva y única. Vaya por Dios, no me acuerdo. Ya me vendrá la mente. Bueno, pues entonces yo creo que... Aquí se quiere grabar también las vaifas que tenemos ahora por último. Vamos a ver las destetadas. Mira, vaya rancho. Qué maravilla. Y más estas de dentro. Pero fíjate. Vaya rancho. Chacho, chacho. Agustín, Agustín. Mira el relevo, el relevo. Cantidad de vaifillas nuevas, ¿no? Y todas son hembras, todas, claro. No, hay machos. Hay también. Pero algunos que se ha escapado o todos. No, son los que criamos para... Ah, para relevo. Sí, sí, sí. Pero o sea que los machos cuando nacen los venden... Sí, los machos seleccionamos. La cabra... Quedan algunos para reponer. Y los otros los venden. Los otros para carne, para el matadero. Y entonces, esta va a ser el relevo. Chacho, y que hay unas 200, ¿no? Hay casi, casi. Casi de unas 200, ¿verdad? Porque estoy contando también estas que están aquí dentro. Aquí dentro también. Son las mismas, ¿no? Esta paja que no... No la vimos arriba. Ah, esta es una paja especial para esta. Una paja reglé, se llama. Para esta. Para las maipas, es de mejor calidad. Ya, 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 ya. Y más suave, lo mejor. Más suave. Y la comen mejor. Que la otra es más fuerte, más dura. La otra es más... Chacho, chacho, chacho. Más secona. Y entonces, estas que tienen, dos, tres meses ya, o... Estas tienen dos meses y algo. Te das cuenta, Johnny, te das cuenta que cada pregunta que te hago va con la respuesta y siempre acierto. Pero me quedo así, ¿te das cuenta, no? Sí, sí. Te dije, una a doscientas, pues sí, más o menos. Te digo, dos meses y pues sí, sí. Aquella que tenían así dos o tres días y pues sí. Porque otro no tendría, lo digo en castellano, ni puta idea. Sí, hombre, hay gente que no... Los hay que no tienen... No, no entienden de carnaval. A veces se las quieren saber de entender y... Ignoran lo que es básico. Porque aquí viene la comida y el trabajo. Esto es trabajo. Ahora mismo no cuidamos lo que es la agricultura y la ganadería, que es lo único que nos queda ahora mismo. Agustín, póngase aquí, Agustín, por favor. Perdón, que le indique, Carmerillo, quítate la puerta. En otro tiempo, Agustín, 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 ¿verdad? Sí. Agustín, en otro tiempo, en todos esos lugares que vemos, acérquenme un poquito más, esos eran pastores y pastores por todas partes, por los rebaños, cada pastor con su rebaño. Cada pastor tenía su... Y ahora, ahora, hemos ido al barranco, el toro, y no se ve una carne, ni se ve una oveja. Y si se ve, y si se ve, los mismos del cabildo te mandan a ir a recogerla. O le meten un tiro. Porque está prohibido. Ah, claro, claro. Cuando toda la vida ha existido una cabra, eso es lo que abona, lo que ara la tierra. La mueve con las pezuñas. Exactamente, y lo que poda. Porque si la cabra, la tierra, escucha, si la cabra, la tierra se apelmaza, se endurece, llueve y ni el agua ni cala. Ni cala, claro. Mientras que si la cabra tiene la tierra hollada, de hollada, de gran pezuña, entonces la floja y el agua penetra. Penetra, bien. Y entonces la cabra es un arado natural. Exactamente. Ara la tierra. Pues cuando en otro tiempo, todo esto que estamos viendo a la redonda, había pastores por todas partes. Pastores y tomateros. Y tomateros, ahora ni unos ni otros. Ahora, aquí en claustradas, diríamos, ¿no? En corrales. Bueno. A ver lo que dura esto. Sí, yo creo que aquí tiene que durar porque yo creo que la gente poco a poco se va dando cuenta de lo falta que hace. Hay que volver. De lo falta que hace. Hay que volver. Hay que volver porque esto es vida. Porque donde quiera que vaya, encontrarás leche, encontrarás carne, encontrarás queso. Pero ¿qué me dices tú? ¿Qué me dices tú? Y venimos de la leche. Venimos de la leche. ¿Qué me dices tú de esa leche? ¿Qué es agua con polvo blanco? Eso nada. Eso es química pura y dura y veneno para el cuerpo. Y queso de esas leches que no tienen sabor maldito. No saben a nada. Tienen de queso el color y la forma. Pero contenido no. Bueno, pues, entonces yo creo que llegamos al final, ¿verdad, Agustín? Yo creo en tu persona, Yoni. Despídeme de tus compañeros. Despídeme de todos. Y yo creo que me voy contento y feliz porque, fíjate, cuando hace ocho días, el domingo pasado, pasamos por aquí, arriba a ver el charco ese, descubrimos, sabíamos por internet que estaba este corral. Pero en cuanto lo vi, la idea fue de Agustín. Esto hay que grabarlo para grabar. Hombre, hombre, a mí me lo dice. Yo es que disfruto con esto. Para mí, esta ha sido la mejor grabación que he hecho en mi vida. Pues nada, pues, muchas gracias. Y cuando quiera, ya sabe dónde estamos. Y cuando quiera, pues, cuando se le cortezca una taza de leche o un trozo de queso o estiérco. O ya tuviera yo facilidad el coche mío para llevar estiérco. Yo tengo también mi cabrita y mi gallina y tengo estiérco. También se le remece. Sí, 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 sí. Tengo un huerto con lechuga, coli, acelga, tomate, ajo y huella. Tengo papas de todo. Yo lo he visto, yo lo he visto con la tele. Ah, pues, pues, ya lo sabe, ya lo sabe. Bueno, pues, entonces, ¿hay una cabrita para mí? Sí, ahora cuando vayamos a abajo, cogemos una y la llevo. Vale, vale, vale. Esa, esta. Ay, qué bonita es esa, Dios. Qué bonita es. Vamos al carno para... Ay, Dios mío. Esta es mi cabra del alma. Gracias, gracias, gracias. Dios mío, mire qué regalo me llevo más bonito. Ay, Dios mío, Dios mío. Mirá si me puedes coger una y la llevo más. Hasta abajo. Aquí hiciste los... Johnny, Johnny. Johnny, qué nombre le puedo poner? Qué nombre le puedes poner? Pues no sé. ¿Cómo? Pues póngale Gloria mismo. Ay, Gloria. Gloria, Gloria. Esta es mi Gloria del alma. Ay, Dios. Súbeme, súbeme la mascarilla. Ay, que no puedo. Cuidadito. Exacto. Animalito. Ahora... Agustín, me tienes que ir a ver en el coche. En el coche no habrá problema. Habrá que amarrar las patas, ¿verdad? Sí, ahora la cojamos y la... La amarramos un poco ahí. Te llevamos como turistas. Te llevamos como turistas. Arriba al techo del coche. Ay, Dios mío, Dios mío. Que no se me escape, mi bachita del alma. Ay, Dios mío. Qué, mi niña, despídete de tus hermanas. Despídete de tu casa, que vamos para Telde, ¿vale? Adiós, adiós. Te está diciendo adiós. Salimos por... Por aquí. Por aquí. Oye, pesa lo suyo, ¿eh? Una bachita. Qué bueno, qué bueno. Se camina sola, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta camina sola. Ya ves que... Ya está vacinada y ya está vacinada. Qué bueno, qué bueno, parcito, vacunada. No hace falta llevar la amarrada con una cuerda, ¿verdad? Qué gran regalo me han hecho. Gracias, 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 mi niña. Y esto lo bendí, Dios mío. Yo sé que son puestas, porque uno las quiere. Pero yo creo que... No te imaginas. Ah, ese es el sitio. Ese es el sitio, sí, señor. Ese es el sitio. Cógele bien las patas para que no se te escape. Esa es la escena. Ese es el verdadero pastor. Ese es el verdadero pastor. ¿Delén ahora? Exacto, exacto. Gracias, gracias, mi niña. Te duele un poquito dar, la verdad. Es que yo me pongo en tu casa y a mí me piden algo. Es que esto es lo que estamos haciendo ahora, es lo que se hacía antes. Mira. A uno se ayudaba. Mira. ¿Tú te acuerdas la semana pasada que pasaba un fresco y tú no viste pasar? No, yo estaba libre. Ya, ya, ya. Yo sí le vi a él en un dupe y yendo por ahí la comida. Sí, sí, sí. Don José, que vengo a despedirme de usted. Gracias por la baifa. Gracias por la acogida. ¿Y eso? Para que le hagan un arroz con leche. ¿Eh? Pues nada, pues yo le digo. Espero que les haya gustado todo y... Precioso, precioso. Esto ha sido... Y cuando quieran volver, estamos aquí. Ya. Yo les aviso ahora para más adelante, para aquellos. Para la misa. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Despídame de su mujer y de su cuñada. Sí, estamos ahí porque ya estamos un poco atrasados. Estupendo. Por fin, no les quito más tiempo. Gracias de corazón, mi niño. Dios me los bendiga. Que sigan bien y que todo vaya bien por ahí. Gracias, gracias. Pepe, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Me llevo la leche. Carmelo se lleva un baifito y una baifita. La podemos dejar atrás. Sí, sí, sí. Y esta es la mía. Vamos. Gracias, gracias, gracias. Yone. Adiós, adiós, don José, mi niño. Gracias, mi niño. Dios le bendiga. Adiós, don José, mi niño.